Hola a todos, soy Sergio Pérez, bienvenidos a esta nueva entrada de videoblog de IbizaSound.es. En un video anterior vimos como cambiar la batería de vuestros equipos portátiles y en esta ocasión vamos a hacer otro video en el que voy a mostraros como cambiar el módulo del display. Afortunadamente estos equipos por dentro están hechos bastante modular y es fácil sustituir unas piezas por otras. Fijaos, ¿qué tenéis que hacer? Este es el x12 VHF, fijaos que aquí hay como una línea que separa lo que sería el chasis frontal y el chasis trasero. Entonces con un simple destornillador de punta de estrella podéis en estos orificios que se ven aquí, desatornillarlo y cuando lo hayáis hecho, hay 4 o 5 tornillos por cada lado, más 2 arriba más 2 abajo, estos están ahí escondiditos, acordaos de ellos. Cuando lo hayáis desatornillado, esto sale el chasis frontal conforme lo tenéis aquí a mi izquierda o a vuestra derecha. Pues entonces, el módulo del display es este módulo de aquí arriba, que como veis es muy fácil de desatornillar, total lleva 4 tornillos y lleva 4 conectores. Debéis acordaros muy bien dónde va cada conector, simplemente sustituir una pieza por otra y volver a atornillar y cogerlo. Y entonces ya tendréis ese módulo cambiado, ¿ok? Para la gente que tiene el equipo x12 VHF, este es el modelo digamos más antiguo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos queréis, me pedís los módulos que os los envíe y cuando os enviamos un módulo a casa, descubrís que el módulo que os hemos enviado tiene uno de los conectores, es de 3 pines, cuando el vuestro es de 2. ¿De acuerdo? Este es la pieza de display que tenéis en vuestros equipos x12 VHF antiguos, ¿de acuerdo? Tiene un conector de 2 pines y el que os enviamos nuevo tiene un conector de 3, ¿de acuerdo? Este es el conector que tenéis vosotros, que viene aquí encajado. Ok, pues lo único que hay que hacer es insertarlo en los dos de la derecha. Se queda uno libre, pero esto funciona perfectamente y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Hay que forzarlo un poquito, pero nunca nadie se ha quejado de que se lo ha roto por forzarlo. Quiero decir, no tiene absolutamente ningún problema. Y con eso tendríais pues sustituido el módulo del display que además es el USB y el Bluetooth, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí la videoentrada de hoy, muchas gracias.